hola amigos hoy quería mostrar una inteligencia artificial que se llama llama cleaner que sobre trabaja sobre fotos para sacar algunos objetos de fotos y sacan muy muy inteligente en algunos fotos hace mejor que photoshop cómo instalar cómo usar esta inteligencia artificial y cómo trabajar con fotos tiene mucho más posibilidades trabajar con fotos no sólo sacar objetos eliminar objetos pero hoy en este vídeo para que no sea muy largo vamos a trabajar sobre cómo eliminar un objeto sobre fotos muy muy inteligente se llama llama cleaner se puede instalar en computadora se puede descargar instalador por acá también se puede instalador para windows yo voy a usar instalador para windows acá dice windows instalar donde descargar pero bueno sale 5 dólares creo que es bastante bastante barato para este programa pero bueno yo recomiendo bajar yo directamente ya compré este programa y se descarga desde acá abrimos esto link ahí se puede usar pay pay se puede usar cualquier forma de pago viste y bajar 5 dólares y descargar un instalador para windows si no puedes probar instalar desde este paquete pero bueno es un poco más complicado instalar este paquete también se puede descargar completo este paquete acá doble zip y descargas si no hay otra forma usar directamente online 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 se hace todo lo mismo acá también dejo el link para usar online se hace todo lo mismo puedes cargar fotos por acá o cargar fotos por acá y usarlo sólo mucho más lento digamos porque tiene que trabajar en servidores no en tu computadora por eso voy primero mostrar cómo cargar fotos por acá por ejemplo cargas un foto y ahí usas pero yo voy a trabajar en mi computadora y voy a explicar cómo se instala una vez que descargas vinzip con instalador pones en una carpeta por ejemplo en disco c yo hice una carpeta llama ya está instalado en otra carpeta pero para mostrar por eso después eliminó y vas a tener esto primero para instalar tienes que apretar vincon fitbat es para configurar apretar y esperas un proceso para que se instala se baja toda la cosa que tiene que instalar y después vamos a arrancar ahí está descargando paquetes mira esto instalador instalador me abrió después una página donde tengo que elegir cómo seguir con instalación mira si tienes placa de vídeo en tu notebook tienes que marcar cuda si no tienes placa de vídeo puedes marcar cpu es para que donde va a usar digamos potencia en tu placa de vídeo o en cpu después paquete que te vas a instalar hay muchos paquetes en esta inteligencia artificial yo recomiendo instalar lama porque después se puede también instalar directamente otro paquete ya cuando estás usando cuando elegimos todo apretamos sabe configuración para que guarda su configuración creo que ya guardo cerramos y ahora vamos a arrancar para arrancar después tenemos que usar vin start button hacemos doble clic acá y esperamos para que carga inteligencia artificial en su computadora carajo acá tenemos dirección donde tenemos que arrancar para usar entonces minimizamos no cerramos en esta ventana minimizamos yo ya creo que y vamos a entrar en esta dirección es dirección es esto bueno ahí tenemos en nuestra computadora trabajando esta inteligencia artificial yo preparé dos fotos para mostrar qué diferencia para hoy vamos a sólo sacar algunos objetos de fotos pero voy a mostrar qué diferencia es entre photoshop y esta inteligencia artificial podemos cargar imagen desde acá o cargar desde este botón por ejemplo vamos desde acá y vamos a cargar cualquier imagen por ejemplo esto primero de todo se puede acercar mira con ruedita de mouse puede acercar y alejar imagen después acá dice tamaño de imagen si tamaño muy grande creo que mejor hacer por partes por pedacitos chiquitos esto tamaño de pincel con esto elegimos tamaño de pincel para cubrir justo acá por ejemplo es digamos como un asistente si apretamos este asistente y metemos puntos por ejemplo así la inteligencia artificial automáticamente quiere digamos marcar objeto que es donde nosotros vamos a usar así sin y después aceptar mira aceptamos marcamos este objeto esto objeto y empieza a trabajar depende velocidad y mira cómo desapareció objeto ves porque esto hace mejor que photoshop porque este escanea clústeres de todos los fotos y después pinta atrás de donde estaba objeto pinta como paredes por ejemplo ventanas viste que acá estaba objeto estaba cerrado todo esto y se pintó nuevo y se pintó nuevo si falta sacar algo por ejemplo acá un pedazo negro esto podemos también marcar y arreglar otra vez esto y ahí no está mira parece que nunca estuvo por acá este objeto acercamos y vemos ves como pintó acá todo acá podemos ver apretamos acá y podemos ver a ver original como estaba y como después mira esta paredes estas ventanas por ejemplo hacer y una cosa más acercar donde tienes mouse y te acerca este lugar por ejemplo yo quiero acercar a esta persona entonces tengo mouse sobre esta persona y hago ruedita y ahora vamos a pintar esta persona y sacar de acá dejo mira desapareció esto desapareció pero inteligencia artificial pintó paredes que no existió en fotos la verdad por eso es muy 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 bueno para esto mira un ejemplo más vamos a abrir otra foto abrimos otra foto para también mostrar por ejemplo mira queremos sacar de esta foto a esta columna con luces entonces qué hacemos marcamos esto luz pero por pedazos pero por pedazos y mira mira apareció apareció ventanas se calcula que tiene que estar atrás y puede dibujar completamente una ventana sin nada sin nada como sacan sacan mucho mejor que photoshop estos objetos la verdad pues qué más esto para tener tamaño original esto café si aprietas puedes donar algo para quien hizo esta inteligencia artificial acá si aprietas puedes elegir por ejemplo usar máscara si tienes una máscara que quieres cargar y sobre esta máscara siempre sacar acá yo dije que después se puede descargar mucho más inteligencia artificial que trabaja sobre esta entonces cambiamos por ejemplo estable difusión cerramos y mira acá empieza a descargar estable difusión 1.5 modelo y está descargado y ya puedes usar puedes reemplazar un objeto y todo sobre pero esto vamos a ver en otros vídeos hoy quería mostrar sobre llama que es muy muy linda herramienta para sacar cualquier cosa desde una foto por ejemplo vamos a sacar estos numeritos si sacamos mira algo mal podemos marcar otra vez y recalcula otra vez y ahí se arreglo perfecto para atrás para adelante si hicimos algo más siempre podemos volver para atrás es buenísimo y acá después para descargar por ejemplo si nosotros queremos descargar fotos entonces apretamos acá y descargamos fotos al computador esto que quería explicar sobre esta inteligencia artificial espero que va a gustar agentes que hace o sea dejamos fotos que arregla fotos que cambia objetos que saca algo innecesario chao y hasta el próximo vídeo